Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar, damas y caballeros, saludamos, nada menos y nada más a toda la banda que hoy vino a bailar, a disfrutar, a echarse una chela, a olvidarse del estrés, a olvidarse de la chamba un ratito, hoy queremos saludar a toda la banda de San Isidro Huilotepec, la banda de Puebla que hoy nos está acompañando en esta bonita noche. Vamos a agarrar parejitas, damas y caballeros, yo quiero que con este tema bailen, este tema se lo vamos a dedicar a Juanito Life que la pidió para el piojo, el piojo que hoy nos acompaña, cómo no, ya no le salen piojos porque se cortó la melena. Vámonos a bailar, se llama Bajo las Estrellas, vamos a bailar. Échale sabor, escucha las guitarritas, báilala, gózala y mañana pírala. Suelta la guitarra, que suene todos los magníficos de la cumbia. El Inquieto TV, ¿dónde está? Sabón, todos los infamosos del barrio, el infamoso huertero, vamos a bailar. Ahí está bailando Sandra Cerezo, Cerezo, ahí te va, upa. Juanito Life El mío está contento carnal, dice los pájaros que están tristes, porque el cielo está nublado. Magníficos de la cumbia, hemos llegado. Para la hermosa Angie García, el mocholo valdés, ese es Cherokee Jiménez. Para el chino Alex, Paulino Galindo, ese es mi compadre, el internacional. Roca, 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 rocas, y todos los magníficos de la cumbia. Y el super rock, ¡ahí le va! Magia, ma, 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 magia. Se llama Bajo las Estrellas, dice porque somos un chingo, porque somos de pueblos diferentes, un solo barrio. Formamos la bandita mugre. Ya representamos para Freddy, Tony, Roy, para Miki, Fer, Shire, Beto, Güero, Alex, el sertán, el cholo, para Fori, Yogi, el gáser, el violín, para el seven y el niño. Y para mi carnalito Alex, allá en San Felipe, son a Cayucan, de parte de El Freddy, su carnal de Freddy. Ponte una rola de Estrellas, ahí viene, para mi famoso huertero. Tony Martínez, la cámara chambera. Dice donde quiera que vamos, siempre paramos. Rifamos y controlamos, vamos a bailar. Somos la maldita mugre. Donde quiera rifamos. Hoy contigo, magia. En el barrio de la mugre y más mugre. Lakewood Barrio. Bona la 27 Street. Barrio 5 de Mayo. San Isidro, Huilo, Tepe. La maldita mugre y más mugre. Bona la 27 para el violín. Mi carnal de Casper. El Rufles. Willy. Para Chetos. El Frijol. Gemelo 1 y 2. El Caguamo. El Cayenano. Para Chomar. Todo. El Barrio Mugrosote. 20 y 100 Street. San Isidro, Huilo, Tepe. Hoy contigo, magia. Y los guamos. No sabes cómo tratarme si estoy triste. Dice miles de estrellas en el cielo, nueve planetas en el universo. Cinco dedos en mi mano, doce rosas y de un ramo. Cinco letras. Tiene el nombre de la niña que yo amo. Cintia, te amo, Luis Martínez. Sonido. Chapeque. Hoy presente. Contigo, magia. ¡Hay vas! Magia. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ia. Si así como bailas, trabajaras, carnal Son los sabores Dice antes De salir de mi casa, dice Dijo mi madre, ponte tu rosario Que vas a apoyar a Mario Mendoza Buendero, vaquita Díaz El Petris, Axelito Venga para el Gasparin, el Güero, el Petris El Adito, el Junior Y el Yo-Yo Hoy con magia Magia Tú sabes cómo Ahí está Si estoy triste Tú me calma El infamoso hueltero Vamos a bailar Échale sabor Con sabor a magia Nueva York Ahí está Miguel Ángel Cordero Y el Deseadito Hoy te va Dice un saludo para Dinasti Juárez Para el Deseadio Cuarta sección para Cuacheña Valle Para Yola La familia González Hasta Neucalpa Ahí estamos Con Mario Mendoza Con el que se baila y se goza Y el Piojito Hoy que nos acompaña Cómo no Cien por ciento La coronita Hoy